hoy vamos a trabajar los brazos oye aquí no hay una competencia de fisiculturismo aquí lo que queremos es tonificar un poquito para que usted tenga esa fuerza para coger sus cositas verdad voy a cargar sus sus terequitos así que vamos a comenzar esto es para ti y comenzamos mire suavecito un jumping modificado y nos vamos y usted va a hacer 3 sets de 16 o sea 8 y 8 toquecitos verdad al lado cuando llevo esos brazos los llevo bonitos ok con fuerza vamos al otro y vas mira lado para y paro es yo creo que quieres que tú tengas esa memoria para llevar esos brazos y sacan la pierna que está cruzado movimiento cruzado ok y de esto vas a hacer 13 también de 16 en cada lado con un guilletito vamos yo no sé pero es que los bíceps así como que esto me da como que un aburrimiento yo rápido quiero como que ponerle otra cosa que esté yo pero de esto llévalo el cansancio aquí cuando tú digas ay ya me sueño pero 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 que mucho ya ya ay 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 puñitos frente mire al busto frente al corazón todo lo que se trabaja a este nivel el corazón del corazón o más arriba quema más energía acumulada o sea la grasa me lleva atrás y va a ser 30 segunditos de este sencillo movimiento puñito 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 no bajes esos polos y esto lo vas a hacer mira tres veces por 30 segunditos dale cuqui mira las manos mira las manos no hay movimiento de pie para nada todavía solamente estamos trabajando brazos hombre espalda pecho y te dije te detienes tú sabes vas a llevar los brazos mira con esa palma mirando para allá para los lados y vas a subir hasta el nivel del hombro ahí mira sin mover los pies dale mira ahora vas a abrir un poco la base de apoyo oye y vas como que como que mira 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 te das una sentadita ahí y ahí vas a sostener por 30 segunditos y vas a llevar mira los brazos suavecitos lo más que me interesa a mí es que usted mantenga esa postura arriba solo vamos a hacer tres veces por 30 segundos sostenga bien cortito si no tiene la pesita no importa haga el movimiento mira llevas las rodillas así mira un poquito flexionada coge aquí como si estuviera una pesa aguantas aquí y los codos los dejas pegados al cuerpo y lo llevas hasta atrás sacas la mano fuera del plano del cuerpo lo llevas y dejas pegadito ese codo del cuerpo no lo separes lo llevas y esto si lo vas a hacer también por 30 segundos y esto tres veces mantenga esos codos pegados cuando va atrás que los saca pum 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 yem eso tú lo vas a hacer por 30 segundos lo cruza abajo y añade escalder abro base casi casi me siento no tan abajo bajo un poquito llevo afuera la punta y voy a hacer mira como el molino de allá atrás voy a llevar los brazos atrás de mi cuerpo y esto lo voy a hacer por 30 segundos tres veces abajo más trabajo ahora mira cierras la base llevas las nalgas afuera aprieto llevo aquí y derechito por 30 segundillos prefiero los segundos porque ahí usted puede hacer si puede hacer 3 hace 3 si puede hacer 4 hace 4 si puede hacer 10 hace todas las que usted desee pero lo que me interesa es esa postura y que haga esa contracción verdad al final del movimiento boom la parte más rica cuando se finaliza mira vas a tomarte de la mano tómate de la mano mira mira tómate de la mano abre base ok estiro llevo ese cuerpo al frente bien derechito ave maría y estiro todo estiro todo estiro todo 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 ahí y llevo ave maría la pierna completita se supone que sea lo que usted sienta si está molestando su espalda baja no está correcto ok ah doblo voy bajando poco a poco doblo rodilla ay uy con calma con calma ahora voy al frente hasta cuatro con teito hasta cuatro y lo llevo atrás y también hago ese con teito de cuatro voy aquí ese con teito de cuatro lo lleva atrás ya terminamos ya hiciste algo por tu vida dale doblo doblo de cuatro ¡Gracias!